Y esto es por mi pueblo Sino, 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 sino asesinados 50 líderes sociales En Antioquia y Valle del Cauca 3.000 líderes amenazados Están aquí en Bogotá, buscando qué hacer Para que no les ocurra esto Se han llevado a la campesión de defensores de derechos humanos Durante este año Sino asesinados en medio centenar de líderes sociales En manos de grandes criminales Sino asesinados cerca de esta Más de 1.600 líderes asesinados Hasta cuando la cifra tiene que seguir aumentando Cuando más desmovilizados quieren que morir Por esta guerra que no tiene fin Y a quién acudir para que esto pare Si para este caño Las balas avanzan, las razones se empañan Todas mentiras de los que solo ganan dinero Es para existir No por el sufrimiento, la violencia que trae Donde solo unos pocos ya pueden vivir Donde la mayoría son inocentes Los que mueren y desaparecen Los que sufren por la violencia La pared destruido y hasta el palco que el gobierno nos deja Y ya no caben más lágrimas para llorar Los que mueren y desaparecen Los que mueren y la desesperación No tienen falta y se van a esperar tu reacción Los que mueren y desaparecen 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 Y ya no caben más lágrimas para llorar Porque un pueblo entero se desangra sin piedad Y es que el miedo y la desesperación No tiene pasión para esperar tu reacción Y por eso se defiende El territorio es viva y por eso se defiende El territorio es viva y por eso se defiende El territorio es viva y por eso se defiende Luchemos todos juntos, no somos indiferentes El territorio es viva y por eso se defiende Los marcos ya desiertan a los que todos los hombres de la tierra Siempre hay alguien que cultiva y se desesperan En los baques convertidos en desiertos Donde no logran regresar los despejados Y ya no caben más lágrimas para llorar Porque un pueblo entero se desangra sin piedad Y es que el miedo y la desesperación No tienen paciencia para esperar tu reacción Ya no caben más lágrimas para llorar Porque un pueblo entero se desangra sin piedad Y es que el miedo y la desesperación No tienen paciencia para esperar tu reacción Nooooooo 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 Nooo